Matorral Ahorita en Querétaro la escena está cada vez creciendo más Hay muchas bandas tocando Hay muchas bandas haciendo propuestas nuevas Propuesta interesante Y bueno la idea es que nos involucremos Matorral con todas estas bandas Que tocamos casi cada fin de semana En diferentes partes de la ciudad Pues la verdad es que la pasamos muy muy bien El rock and roll está todo lo que da aquí en Querétaro Y pues siempre es un gusto Estar rock and rollando En las diferentes partes de Querétaro Síganos en Facebook Síganos en Facebook Síganos como Matorral Aparecemos así en Facebook Ahí pueden encontrar fotografías, video Información sobre los integrantes Sobre la banda Fechas también de toquines Ahí está toda la información En Matorral, en Facebook Ahí nos pueden seguir Gracias Un saludo al colectivo Un saludo al colectivo Al colectivo Caos por todo el apoyo Esperemos que hagamos cosas chingonas Gracias colectivo Caos Un saludo Gracias Un saludo al colectivo Caos por todo el apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!